Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días. Párense, por favor, para adorar al Señor. Párense, por favor. Párense, por favor, para adorar al Señor. Párense, por favor, para adorar al Señor. Párense, por favor. 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 Amén. 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 I'm letting go to hold on to you, Jesus, my life belongs to you. Yes, tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest in joy and peace. And I place my trust in you, all of my love in you. I'm letting go to hold on to you, Jesus, my life belongs to you. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, Jesus, Jesus, how I trust Him, how unproved Him. Oh, Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, Jesus, I'm letting go to hold on to you, Jesus, my life belongs to you. Oh, Jesus, I'm letting go to hold on to you, Jesus, my life belongs to you. Oh, Jesus, I'm letting go to hold on to you. Oh, Jesus, I'm letting go to hold on to you. Oh, Jesus, I'm letting go to hold on to you in person. Gracias a los que están presentes acá hoy y queremos que tomen la ventaja de la tarjeta amarilla de conexión con el card que está en la parte de atrás del asiento, en frente de usted. Ahí usted puede actualizar su información, también pedir oración. Puede dejarla salir hoy en las cajas de oraciones que están en los vestíbulos de la iglesia. Ahora, si es hoy su primer día de asistir al culto, gracias por venir. Le invitamos que al final del servicio usted lleve su tarjeta amarilla de conexión al área central de la entrada del templo. Le daremos un regalo. Una manera de decir gracias. Para nuestra familia de internet, si usted es nuevo, manda un mensaje al número que está en la pantalla, escriba nuevo y le mandaremos un regalo gratis. En la Biblia, Dios dice, en el principio fue Dios. Dios creó. Creó y siguió creyendo. Creando. Y todo lo que hizo fue muy bueno. Toda la bondad de Dios se puede ver desde el principio hasta el final. Para poder acercarnos a Él a través de Jesús. Y Jesús nos invita a que recordemos ese sacrificio, su amor. Hacemos durante la comunión toda la semana. En unos momentos, vamos a tomar la comunión para recordar a Jesús y el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Oremos, por favor. Te amamos, Dios. Te amamos, Jesús. Agradecemos por tu amor, tu bondad. Le mandamos agradecimiento a ti por tu sacrificio en la cruz. Te agradecemos, te adoramos, Señor. Y recordamos a tu querido Hijo Jesús. Levantamos tu oración en tu nombre. Amén. Oremos y reflexionemos nuestra semana. Entremos en un tiempo de comunión con agradecimiento y conmemoración. Estos son los simples actos de nuestra fe, el pan y el jugo, que representan el regalo de la gracia a Dios a través de Cristo Jesús. Primera de Juan 1.7 dice, Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Isaías 53.5 Más el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 26.26.28 Y mientras comían, tomó Jesús el pan y los bendijo, lo partió de Dios a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, Bebé de ella a todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que en muchos es derramada para remisión de los pecados. Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Juan 14.6 Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada viene al Padre, sino por mí. Amén. and all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found Leaves the 99 and I couldn't earn it I don't deserve it, still you give yourself away Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God Oh, it chases me down, fights till I'm found Leaves the 99 and I couldn't earn it I don't deserve it, still you give yourself away Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God Oh, yes Oh, yes There's no shadow you won't light up ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dios, te damos gracias por tu amor, Señor. Levantamos esta alabanza a ti, Señor, en nombre de Jesús, Señor. Gracias por estar acá. Leemos 2 Corintios 8, 2 al 4. Pablo comparte la imagen de generosidad en las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Su ofrenda permitió que el mensaje de Jesús continúe cambiando vidas y eternidades a través de la generosidad. Y Jesús nos invita a través de esa vida de la generosidad. Si bien no esté preparado para dar hoy, le recordamos que hay cajas para ofrendas o diezmos en todas las entradas de la iglesia. También puede ir al servicio web, communityc.com, barra give. Ahí hay otras diferentes opciones para dar. Hoy es el último día para los pastores. Saludan en el lobby y hará escaló por su servicio acá en la iglesia. Hoy es el día dos de noches de verano en community. La próxima semana tendremos el Festival de la Comida Internacional. Necesitamos su ayuda. Queremos que usted venga y traiga su aperitivo, un postre, una comida de su país, corta en pedazos, pequeños para servirlos. Y trae el domingo próximo, después del servicio, a las seis de la noche, para compartir con los demás. Necesitamos que usted se inscriba al servicio www.communityc.com-summernights, para inscribirse, que va a traer algún alimento. Esta noche tenemos una noche de película acá mismo en este auditorio. Una historia real, una película con éxito, La Revolución de Jesús. Vemos la previa acá. Hay una entera generación buscando por Dios. Lo que usted está viendo no es algo que explica. Es algo que se experimenta. Este es un hogar de oración. Ellos están haciendo nuestra congregación de confortable. Tal vez debería ser de confortable. Ellos no pertenecen aquí. Ellos quieren amor. ¿No es lo mismo que usted quiere? Esta es su casa, y yo quiero que te diga a todos tus amigos sobre esto. Hola comunidad, ¿cómo están hoy? Es bueno que estén aquí. Bienvenido a aquellos que están en persona acá, y también los que están online, en línea. Hace unos meses celebramos la oportunidad que nuestro hijo Steve estaba en un ministerio. Hace unos años, nuestro hijo Steve fue a la ciudad de Nueva York como estudiante de ministerio, y al viaje fue parte de una clase universitaria que estaba tomando en Urban Church Planting. Le dijimos que tuviera cuidado con la ciudad de Nueva York y lo que eso significa. Entonces le dijimos, cuidado, esas son las tres cosas más comunes que se escucha. Hola taxi, ¿qué tren tomo para llegar a Bloomingdale's? Y el último es, no te preocupes, es solo una historia de la carne. No puedo decir que esto fue lo que verdaderamente se dijo o se dice. Continuamos con nuestra historia de enseñanza de temporadas. Hoy estamos hablando de la temporada de las heridas. Vamos a hablar de las heridas. El tipo de heridas de las que estamos hablando hoy no son las heridas de tu cuerpo físico. Estamos hablando de las heridas del alma. Una herida es una sensación profunda de que hay una parte central de nosotros que no es digno de ser amado, no aceptado y no deseado. Una herida es una lesión en el núcleo de nuestro ser que parece afectarnos para siempre. Ahora, en algunas personas una herida puede ser un corte catastrófico, en algunas personas puede ser un moretón, pero todos lo entendemos. Y quiero pasar un tiempo hoy estudiando la vida de Moisés para descubrir cómo la temporada de las heridas típicamente se abre camino a través de nuestra vida y podemos pasar la temporada de sanidad. Hay básicamente tres etapas diferentes de las heridas. Y si has vivido lo suficiente en el mismo mundo de él que yo vivo, sabes que la etapa primera es... Bueno, la verdad que es una continuación de la prédica del domingo anterior. Si no has visto el sermón o la prédica del otro domingo, puedo verlo online. La historia del fondo del mensaje hoy continúa es el mensaje de la semana pasada. Los hijos de Israel están siendo oprimidos, golpeados. Ahí están personas... Estas personas que durante 400 años habían conocido una vida tan buena en Egipto. Ahora viene un nuevo faraón de la ciudad que esclavizó a la gente y perdieron su libertad. Pero no se detuvo allí. Faraón trató de controlar el crecimiento de la población. Estos israelitas con genocidio. En Éxodo 1.22 dice, el faraón dio una orden a su pueblo. A cada niño que nace debes arrojarlo al Nilo. Pero deja a todas las niñas. Que todas las niñas vivan. En este mundo, Moisés nació. Su madre lo escondió en la canasta para que la hija del faraón lo encontrara y lo criara como el príncipe de Egipto. Pero quiero pedirles que en los próximos momentos saquen a Moisés del reino del superhéroe de la Biblia o líder fenomenal y hagamos de Moisés un estudio de caso en el desarrollo infantil por unos momentos. ¿Harías eso conmigo? Imaginemos que Moisés está de pie aquí hoy. Recuerda cuando era niño que no sabía que iba a crecer para ser un gran líder. Recuerde que aún no había leído el libro de Éxodo cuando era niño porque no sabía lo que le pasaría. Me encanta la caricatura de Farsai que se titula Moisés como niño. Tiene una imagen de Moisés de pie cuando está en la mesa y trata de partir la mesa en su vaso. No sucedió de esa manera. Moisés no sabía que iba a ser un gran líder. Así que imaginemos como Moisés está de pie aquí hoy ante un grupo de apoyo para heridas. Creo que si Moisés nos contara su historia podría sonar así. Moisés se levanta y dice hola, soy Moisés. Nací en un ambiente muy hostil. Nací en un momento en un lugar donde mi vida y la vida de todos los niños pequeños estaban en constante peligro. Cuando tenía tres meses fui abandonado. Mi madre por buenas intenciones pensó que lo mejor era abandonarme. Así que me puso en una canasta y me metió en el río. Ahora la buena noticia es que no morí allí pero sucedió algo extraño. Una princesa, una persona muy exitosa e importante me recogió. Y esta princesa tuvo compasión de mí y me adoptó. Y la historia es aún más salvaje porque dice que Moisés necesitaba ser amamantado. Así que fue y encontró a alguien de su propia sangre. ¿Y adivina quién? Su propia mamá. Mirando eso vemos como la mano de Dios estuvo involucrada en todo eso. Pero en este momento tenemos que decirles para un pequeño fue bastante confuso. Esta persona que me adoptó no era una de mi gente. Ella era étnica, racial y religiosamente diferente a mí. Yo era diferente de ellos. Y así pasé los primeros 40 días, 40 años de mi vida sintiendo que nunca pertenecí realmente. Sabía que yo era diferente. Sabía que era diferente. No encajaba. Yo no era como ninguno de ellos. Yo era parte realeza y parte esclavo. No fue fácil. Durante los primeros 40 años de mi vida hubo una parte central de mí que sentía no aceptado, no deseado, no amado. Solo quería pertenecer. Solo quería sentir que encajaba. Pero nunca lo hice. Y como resultado en esa importante etapa de desarrollo de mi vida se infligió una herida en mi alma. En mi vida. En mi alma. La verdad es que todos tenemos heridas que nos causan. Nunca he visto los árboles de California Redwood. Espero verlos algún día. Parecen increíbles. Ahora, si pudieras cortar uno de los grandes árboles de California Redwood y podrías cortar una sección transversal de ese árbol y mirá los anillos y cada uno de esos anillos te contaría una historia sobre un año en la vida de ese árbol. Un anillo podría informarte sobre un año de sequía. Otro anillo un año de gran lluvia y crecimiento. Otro anillo podría contarte un incendio. Otro anillo podría informarte cuando fue alcanzado por un rayo. Estos anillos podrían contarte la historia de ese árbol. Sabemos si pudiéramos abrirnos unos a otros y si pudiéramos mirar una sección transversal de nuestras vidas. ¿Qué crees que esos anillos dirían sobre nosotros? Tal vez hay un anillo que muestra un momento que un padre alcohólico hirió nuestra alma con palabras de odio. Otro anillo cuando trajiste una tarjeta de calificaciones que mostraba un progreso pero tu hermana tuvo mejores calificaciones. Otro anillo donde descubriste que eras adoptado y tan amado como lo eras en ese hogar te preguntaste ¿por qué alguien más no te quería? Tal vez un anillo que muestra el año que un cónyuge acabó de cerrar la puerta y se alejó después de 12 años de matrimonio y ese matrimonio acaba de terminar. Tal vez hay un anillo que muestre tierra fresca arrojada sobre el ataúd de un ser querido o tal vez un anillo donde nunca escuchaste a tu papá decir a tu mamá cariño te amo otro anillo que te tocó de alguien cuando alguien te tocó de una manera que no debía haber hecho tal vez otro anillo en el que solo te sientes aceptado en casa si podías atrapar la pelota correr más rápido saltar más alto o disparar algo amigos ¿qué tal? ¿tienes algún anillo heridas de ellos? ahora como la mayoría de las personas heridas o magulladas Moisés compensó la herida y lo hizo de múltiples maneras Hechos 7.22 dice Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra de acción fíjate él fue muy educado fue a todas las escuelas correctas tenía las credenciales correctas como triunfador dice que era poderoso en hablar sabía cómo motivar a una multitud dice que era poderoso en acción sabía cómo hacer las cosas leemos en Hebreos 11.23 por la fe los padres de Moisés lo escondieron durante tres meses después de su nacimiento porque vieron que no era un niño ordinario ¿quién lo hizo extraordinario? voy a tener un nieto el séptimo que está viniendo bromeando discúlpame lo que estoy diciendo es una herida que tengo y no sé qué es porque vieron que no era un niño ordinario ¿por qué Moisés tenía tres meses y ya era alguien un niño especial extraordinario será que era muy guapo eso puede complicar la vida de una persona herida porque te ves bien por fuera pero la gente no puede ver la herida que ocurre por dentro pueden ser una bendición y una maldición ser bello por fuera durante los primeros 40 años de la vida de Moisés él estaba herido pero la recompensa lo hizo con educación la recompensa con intelecto con un discurso poderoso con habilidades de liderazgo la gente pensaba que él estaba muy bien y que todo ha superado su pasado la verdad que en el fondo Moisés quería pertenecer quería que su ADN se encajara con los israelitas pero no encajaba con los egipcios algo parece suceder cuando las personas tienen alrededor de 40 años Randy Hawkins dijo ahora que tengo 40 años mis compañeros de equipo más jóvenes han comenzado a burlarse de mí porque mis habilidades de declive en declive como jugador de Sadbo Sadbo durante mi juego estaba jugando a tercera base cuando un matador me hizo un tiro en la cabeza salté tan alto que no pude pero la pelota se desprendió de mis manos mi guante cayó al fin de la entrada me dijera el dugout cuando nuestro jardinero izquierdo me alcanzó y me dijo tanto lo sé casi lo tengo él dijo no quiero decir que eso es lo lejos que llegaste del suelo eso solía ser gracioso para mí antes que tuviera los 40 años simplemente no lo veo con humor crees que puedes hacer cosas que no puedes tu mente está escribiendo cheques que tu cuerpo no puede cobrar algo parece suceder cuando las personas tienen alrededor de 40 años algo parece suceder cuando las personas tienen alrededor de 40 años cuando tuvo 40 años Moisés decidió visitarle a su pueblo a los amigos de Israel a los 40 años decide que tal vez ir ahora y volver a conectarse con esa parte desconectada de su alma con su propia gente con su propia carne y sangre cansado de sentirse no aceptado no deseado y no amado por los egipcios decide que va a reconectarse con su cultura hebrea en Hechos 7.25 dice que Moisés pensó que su propio pueblo se daría cuenta de que Dios lo estaba usando para rescatarlos pero no lo hicieron Moisés supone que su propio pueblo ahora lo va a querer y supone que esta sería la curación de su herida y trata de mostrar su sinceridad asesinando a este egipcio que estaba maltratando a uno de ellos estaba tratando de decirles estoy de tu lado yo también odio esa injusticia pero nadie quedó impresionado aquí está este hombre herido de 40 años Moisés en crisis de mediana edad haciendo su primer intento de encontrar curación para su herida y en lugar de encontrar curación simplemente se inflige más profundamente más y más profundamente Hechos 7.29 dice Moisés huyó a Madian donde se estableció como extranjero creo que Moisés corrió por un par de razones creo que corrió por miedo a su vida porque creyó que primero que no pertenece a ninguna parte no pertenece a ninguno de los dos lugares no a Egipto no a los israelitas en el ciclo Hechos 7.29 dice es extranjero lo que significa no pertenezco no encajo en ninguna parte la primera era la temporada de las heridas es la herida infligida y esto nos lleva a la segunda era en la que algunos de nosotros somos especialistas entonces la primera era volvemos a repetir es la temporada de las heridas de la herida infligida esto nos lleva a la segunda etapa la segunda temporada que son las heridas cuando son camuflajeadas Moisés pasó los siguientes 40 años de su vida en el desierto y vamos a ver las estaciones en el desierto en profundidad el próximo domingo pero durante el tiempo que Moisés estuvo en el desierto tuvo un encuentro dramático con Dios es difícil estar en el desierto muchas veces grandes cosas pasan ahí en Hechos 7 30 dice después de 40 años un ángel se le apareció a Moisés en las llamas de una zarza ardiente en el desierto cerca del monte Sinaí y termina regresando a Egipto y convirtiéndose en el libertador de los israelitas el pueblo que lo había rellazado esta persona herida ahora se convierte en el gran éxito el gran líder Moisés aprendió a camuflajear sus heridas con éxito doctor Steven Berglas un psicólogo de la escuela de medicina de Harvard escribió un libro titulado el síndrome del éxito y en él habla de personas exitosas como Moisés y escucha lo que dice llevan una herida abierta de la que realmente están corriendo para escapar lo que creo que es significativo como estas personas encuentran que el éxito no hace nada para curar esta lesión en cambio el éxito lo exaspera haciendo que la persona esté más sola se esfuerzan y se esfuerzan por obtener más y más y se preguntan ¿cómo podríamos saber si somos amados independientemente del éxito? si todos hubiera ido alguien me amaría algunas personas exitosas nunca están realmente seguras de eso y así nunca nunca hacen lo del mago de off abren la cortina dicen eso es lo que realmente soy solo soy yo aquí atrás de la cortina verás el impulso detrás de algunas personas exitosas no todas es solo un intento de enmascarar la herida que está en lo profundo de su alma una parte de ellos que no es digno de ser amado no aceptado no deseado bueno amigos en los últimos 40 años de la vida de Moisés hicieron que la herida fuera más profunda vamos a saltar vamos a saltar otra parte queremos ir despacio a través de cada uno de los detalles y etapas amigos los últimos 40 años de la vida de Moisés hicieron que la vida fuera más profunda la herida fuera más profunda porque si las heridas no se tratan si las heridas solo están camuflajeadas la herida se infectará y experimentarás una tercera etapa de las heridas y la persona va a desarrollar la tercera etapa la infección se infiltra o se filtra o se infecta si la herida no se trata se infectará y la infección se filtrará las personas heridas tienden a atacar en su frustración y ese veneno se filtra en la vida de quienes lo rodean y comienza a destruir las relaciones este líder herido Moisés conduce al pueblo fuera de Egipto al desierto hacia la tierra prometida y comenzó a escuchar cosas de esas personas que nunca quiso escuchar me encontré con una lista de algunas cosas que nunca quiere escuchar durante la cirugía por ejemplo nunca querrá si está en cirugía escuchar las palabras como wow esto es más difícil de lo que pensaba esto es genial puedes hacer lo que tu pierna se contraiga y nunca quiere escuchar cuando alguien dice guarde eso lo necesitaremos para la autopsia no quiere escuchar eso algunas cosas que Moisés nunca quiso escuchar Moisés está pasando ahora 40 años vagando por el desierto comiendo nada más que pan de la tierra y el pájaro ocasional y todos los días un millón de personas se acercaban y le decían ya hemos llegado ya hemos llegado hemos llegado y no pasa nada el pueblo se rebeló contra Moisés la Biblia registra que se rebelaron contra Moisés se quejaron se quejaron y creo que cada vez que se quejaban Moisés escuchaba las palabras una y otra vez no eres uno de nosotros no encaja aquí Moisés no te amamos y nunca lo haremos de ello nos molesta que nos traigas aquí en el desierto algún libertador eres qué clase de libertador eres estamos estábamos mejor en Egipto número 25 dice por qué no sacaste Egipto a este terrible lugar y luego la queja que realmente le llegó fue cuando su propio hermano y hermana Miriam y Aarón comenzaron a rebelarse a quejarse la herida de Moisés fue más profunda cuando llegó de Miriam y Aarón números 21 uno dice Miriam y Aarón comenzaron a hablar contra Moisés esto tenía que ser doloroso porque lo que más duela a los heridos es cuando los que están más cerca de ellos los que deberían entender los que deberían preocuparse los rechazan bueno finalmente Moisés nos le cayó bien a Moisés porque la gente cercana lo rechazaba finalmente Moisés no puede soportar más y la infección se afiltra entonces avanzamos a la octava rebelión del pueblo leemos en números 22 no había agua para la comunidad y el pueblo se reunió en oposición a Moisés y Aarón la gente viene a Moisés y le dice tenemos cero otra vez tenemos cero otra vez Moisés Moisés ha saciado milagrosamente suceantes y así que Moisés va a Dios y le dice entonces ¿qué hago ahora? y Dios le dijo tome el bastón y vosotros y vuestro hermano Aarón reuniréis la asamblea habla a esa roca ante sus ojos y derramará su agua sacarás agua de la roca para que la comunidad pueda beber entonces Moisés tomó el bastón de la presencia del Señor tan como lo mandó y Aarón reunió en la asamblea delante de la roca y Moisés les dijo escuchen rebeldes debemos sacar agua de esta roca entonces Moisés levantó su brazo y golpeó la roca dos veces con su bastón bam bam lo golpeó escuchen rebeldes debemos sacarles agua de esta roca estaba muy molesto entonces fue bam bam lo golpeó golpeó a la roca y el agua brotó y la comunidad y su ganada bebieron todos estaban felices no vivieron felices después de esto pero Jehová dijo a Moisés y Aarón porque no confiaste en mí lo suficiente como para honrarme como santo a los ojos de los israelitas no traerás a esta comunidad a la tierra que yo les doy la promesa que Dios le dio a Abraham que entraría en la tierra prometida Dios le amó a Moisés pero por la desobediencia no pudo entrar en la tierra prometida porque golpeó la roca porque no pudo lidiar con su herida y golpeó la roca tengo una pregunta que hacer ¿por qué golpeó la roca? tuvo un lapso mental y olvidó de lo que Dios dijo sabes que creo que Moisés golpeó la roca acá dice en el salmo 106 junto a las aguas de Merida enfurecieron al Señor y los problemas vinieron a Moisés a causa de ellos y Moisés no pudo soportar más el rechazo y la infección comenzó a filtrarse Moisés se explotó yo generalmente yo mismo no soy una persona que se enoja fácilmente pero he tenido momentos que me he enojado y entiendo lo que pasaba Moisés adentro Moisés llega a esa roca ya he devuelto su bastón y al hacerlo creo que estaba diciendo lo he tenido con ustedes todo lo que siempre quise en mi vida fue ser aceptado por ti y sigue diciéndome que no pertenezco bueno aquí está el agua grupo de rebeldes simplemente no puedo soportar esto más Moisés dejó Moisés dejó que esa infección siguiera ampeorará la verdad el asunto es que a menos que se encuentre curación para esta herida que algunos de ustedes tienen en su alma la infección se filtrará y algún día golpearás la roca puedes golpear a tus hijos a un cónyuge la botella la carretera o tocar fondo por eso es tan importante que lidiemos con nuestras heridas no querrás perderte la tierra prometida ahora quiero enfocar el resto el resto de nuestro tiempo por unos minutos aquí para el beneficio de aquellos de ustedes que alguna vez han golpeado la roca o están en peligro de golpear la roca hablemos de cómo podemos navegar la temporada de curación o de sanidad y quiero mencionar tres cosas para ti que no son necesariamente una fórmula uno dos tres pasos pero son componentes que deben estar presentes para encontrar la curación de nuestras heridas tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios Sandra Newman dijo cuando salíamos del vestíbulo de un hotel en el que nos alojamos nuestro hijo de tres años miró el felpudo con el logotipo del hotel y exclamó oye eso es lo que está en el baño de nuestra casa en la toalla sea honesto no solo cuando usted frente a sus hijos cuando está frente al espejo sea honesto contigo mismo y con Dios diga estoy herido tal vez Dios expuso algunos anillos en tu vida y dice sabes tengo muescas moletones heridas y sabes que no lo he manejado muy bien están empezando a infectarse si no somos honestos con nosotros mismos esa infección puede destruirnos esa infección puede destruirnos a nosotros y a los que están alrededor nuestro la vida dice en Salmo 51 6 mereces honradez de corazón David le está diciendo a Dios mereces honradez de corazón sí absoluta sinceridad y veracidad veracidad revelar decir revelar tus sentimientos es el comienzo de la curación no es bueno no es bueno no es bueno tener adentro esa herida porque vamos a parecernos a Moisés que lo pierde una vez cuando golpeó la roca ¿cómo podemos revelar nuestros sentimientos nuestras heridas no podemos irnos por ejemplo en el lobby a alguien extraño y decirle yo soy Scott tengo un problema mucha gente ha encontrado gran ayuda para desempacar esas heridas con un consejero cristiano de algún tipo y a nuestra oficina tenemos nombres de consejeros cristianos que pueden ayudarlo revelar revelar tus sentimientos es el comienzo de la curación el segundo paso que quiere experimentar es ser receptivo a la actividad de Dios en tu vida amigo las heridas pueden ser uno de los mayores catalizadores para experimentar la obra de Dios en nuestra vida el apóstol Pablo hace una declaración muy interesante en 2 Corintios 7 9 ahora me alegro no porque te hiciera daño sino porque el dolor te volvió a Dios Dios tiene nuestra atención con el dolor una de las grandes cosas que ha pasado en mi familia fue cuando cuando tuve dos años más o menos algo que pasó en mi familia mi papá era muy tenía mucho éxito trabajaba 6 horas al día no se cuidaba tuvo dos ataques de corazón y el doctor le dijo que si no paraba de fumar y si no trabajaba mucho no iba a tener mucho por delante después sufrió otro dolor fue al hospital y le tuvieron que dar un un para revivirlo murió por lo menos por un minuto fue lo mejor que pudo haber pasado a nuestra familia el dolor de mi papá fue lo que le hizo volverse a Dios entonces alguien le contactó a mi papá y se fue un seguidor de Jesús después de eso él balanceó su vida pudo jugar con él deportes siempre estuvo ahí fue un buen papá después de esos dos ataques de corazón Dios no está tratando de herirte está tratando de catalizar ese dolor el dolor es lo que rompe el muro de nuestra negación y nos hace receptivos a la actividad de Dios en nuestra vida Dios está diciendo te quiero y quiero quiero convertir esto en algo mejor es solo cuando nos volvemos a Dios que podemos empezar a entender cuál es nuestro verdadero valor y que realmente importamos la actividad ¿Algo de ustedes dirán que eso es cierto en la vida? ¿Alguna de ustedes diría recuerdo el día que salió mi pareja salió por la puerta y cerró la puerta y me dolió muchísimo y usted diría ¿cómo fue esa cosa dolorosa? lo que hizo receptivo a la actividad de Dios en mi vida descubrí lo mucho que lo importo muchos de ustedes dirían recuerdo el día que estaba sentado en un servicio a la iglesia y lloré todo el tiempo durante el servicio y fue aquí que sentí que Dios me susurraba tú me importas, te amo si es receptivo a la actividad de Dios en tu vida si es receptivo a la actividad de Dios en tu vida y la tercera la tercera etapa es conviértete en un sanador herido conviértete en un sanador herido Dios usó a Moisés este hombre herido de maneras increíbles Él también te usará lo he dicho muchas veces Dios nunca desperdicia un dolor Él recicla nuestro dolor Él toma estas heridas y no solo sana nuestras heridas sino que puede reciclar ese dolor para ayudar a otras personas que están experimentando lo mismo que usted ha pasado pongamos el siguiente verso en la pantalla y leámonos en voz alta 2 Corintios 1.4 lean por favor en voz alta conmigo Él nos consuela en todos nuestros problemas para que podamos consolar a los demás cuanto otros están preocupados podremos darles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros Amén una de las cosas que me encanta esta iglesia es que esta es una comunidad de sanadores heridos tenemos personas que han pasado por la herida de un divorcio y tenemos un grupo de apoyo Divorce Care o Cuidado a Divorcios está dirigido por personas que han pasado por un divorcio y que comenzará de nuevo en el otoño tenemos también un grupo de apoyo que es compartir el dolor apoyando a las personas que recientemente han enterrado a sus seres queridos cuando alguien ha enterrado alguien se ha querido hay mucho dolor y mucho hay mucho que está en la persona y que necesita el apoyo de otros tenemos 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 gente en diferentes niveles de vida que necesitan ayuda una mujer a quien hablé dijo ¿cómo me ayudó ese grupo de apoyo? Dios quiere reciclar el dolor ¿quién hubiera pensado que Dios podría usarnos en nuestra herida? ahora Moisés nunca experimentó ese tipo de comunidad y ese tipo de amor aquellos que podrían haber ayudado a sanar su herida solo lo profundizaron en lugar de entrar en la tierra prometida esa persona perdida golpeó la ropa no tenía que ser así en nuestras vidas no tiene que ser así el Dios del universo tiene compasión por sus heridas Salmo 34 18 dice Jehová está cerca de los quebrantados de corazón Él rescata a los que están aplastados en espíritu Dios no nos abandona y no te envió un bebé en una canasta te envió a un bebé en un pesebre para que fuera tu libertador y por las heridas que Jesús experimentó en una cruz somos sanados 700 años antes de que Jesús viniera al planeta tierra el profeta Isaías predijo acerca de él hablando otra vez de Isaías 700 años antes de que Jesús viniera predijo yo acerca de Jesús dice fue traspasado por nuestras transgresiones fue aplastado por nuestras iniquidades el castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas somos sanados por sus heridas somos sanados por las heridas que Dios experimentó en la cruz somos sanados nuestros pecados pueden ser perdonados Jesús ya no está en la cruz está vivo y derrotó la muerte la gran herida que tenemos generalmente es por nuestros propios pecados Jesús murió para darnos sanidad espiritual para ser limpiados completamente y por eso podemos ser agradecidos Dios murió pero no quedó ahí resucitó de vuelta y sabemos que Jesús ya no está en esa cruz está vivo y derrotó la muerte y el mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos está disponible para nosotros hoy Dios dice nunca los abandonaré nunca les abandonaré abandonaré Él estará con nosotros hasta los últimos días es la promesa de Dios ese es nuestro sanador de las heridas Jesús nuestro sanador de las heridas la corazón puede ser tuya hoy orarías conmigo oremos ahora al Padre Padre solo quiero agradecerte por darnos un libro como la Biblia que es tan real tan en contacto con nuestras vidas te agradezco por contarnos la historia de Moisés las heridas y todo para que podamos entender mucho sobre nosotros mismos y oro Señor para que este mensaje de hoy sea el catalizador que mueva a las personas a comenzar a salir de una temporada de heridas y entrar a una temporada de curación en su vida Padre te doy gracias por nuestro salvador que no solo puede sanar nuestras heridas sino que entiende nuestras heridas y agradezco por sus heridas que por medio de Él somos sanados que el Espíritu Santo nos hable susurre en nuestros oídos Señor y que las personas puedan sentir que ellos son importantes para ti Señor que ellos puedan pensar que cada persona puede pensar que tú estás estuviste siempre ahí para ellos Señor gracias Señor te damos por por todo Señor y gracias la comunidad Señor oro Señor para que esta iglesia sea una comunidad sanadora entre sí y peor estas cosas en nombre de Jesús hoy tenemos un gran acontecimiento estamos hablando de Brian Beckner el pastor Brian Beckner que ha estado 20 años en servicio acá en la iglesia ellos estaban ya antes que yo estaba acá yo me acuerdo que fui a la casa de ellos cuando apenas vine a la iglesia y hablamos acerca de si íbamos a trabajar juntos en este a servir juntos hace 27 años empezamos a crecer fue solamente un voluntario él fue estar encargado de las alabanzas y adoración y pensamos después que si lo podíamos dar un sueldo porque era voluntario antes fue una parte central importante del crecimiento de la iglesia y fue trabajó tiempo completo como el staff de la iglesia por 20 años él fue el líder del equipo de alabanza y adoración de la iglesia Brian es el executive pastor de la iglesia antes cuando éramos una pequeña iglesia le estaban cargados de todo de la alabanza de la oración de un montón de otras cosas más él y hacía el trabajo de muchos otros pastores ahora siempre le pregunto a veces ¿cómo pudiste hacer eso tantas cosas? y la manera yo creo que la porque hizo eso es por la esposa por Debbie hay muchas cosas que se hacen detrás del frente hacia atrás atrás de los muros y ayudar muchísimo él se encarga de la alabanza y la oración él está es el líder de la media también está encargado de las cosas que se imprimen imprimen de la media social no quiero exagerar pero puedo decir que gran parte de lo que somos ahora lo debemos a él en el crecimiento a que hemos llegado demos un aplauso a Brian y Debbie gracias Brian gracias Debbie gracias pastor Scott por su ser y gracias Jesús porque por tus heridas somos sanados queremos orar por ti o contigo puedes pasar al frente acá que estaremos contigo ayudándote ahora nos despedimos esperemos y esperemos que tengan una fantástica semana buenas tardes gracias gracias gracias